No abre, que extraño Que decir? Como empezar? Al menos existen palabras que puedan explicar esto Estamos cruzando miradas, esto es tan romantico Que sería un error en su lindo rostro Lograría liberarse del descanso que quería darle Y sería brusco por mi parte creer que me estoy atacando Pero un pequeño movimiento haría mi trabajo más fácil Lo malo sería la manera de llevarte a nuestro paraíso Tus gritos atraerían a la gente molesta Dormir, eso calmará tus gritos Oye... Te estamos haciendo la paja? Solo porque te pajeas con mi ropa Verdad? No es solo me gustas, te adoro No ves que deseo todo de ti Y todo, todo para que me ames Serás mi novio O es mentira lo que me has dicho Porque te creo Bajo los efectos de la diáloga que te dio Lucy Tu cuerpo pide atención desesperadamente Pero a cambio de mis atentaciones Empezaste un juego del que no podrás escapar de mi